Para seguir combatiendo con el cuidado de la salud, en el municipio de Tochimilco se realizan esterilizaciones totalmente gratuitos, tanto en la cabecera municipal así como en otras comunidades. Por motivos de pandemia, este problema de salud fue una de las consecuencias que se dejó, ya que hubo un incremento de animalitos en situación de calle, principalmente de perros. En entrevista con Rodolfo Mejía Dávila, coordinador de Bienestar Municipal y Salud Pública, dio a conocer que desde el mes de enero se iniciaron con esas esterilizaciones gratuitas y que por cada jornada se realizan alrededor de 20 cirugías y que la meta de este año es cumplir con mil de ellas. Llevamos más o menos un promedio de 15 a 20 cirugías por jornada, entonces llevamos unas yo creo que unas 150 cirugías que llevamos de enero para acá, aparte también el año pasado se realizaron cerca de 700 cirugías, entonces esperemos que en este año podamos llegar a las mil cirugías aquí en el municipio. Es importante resaltar que en cada jornada se dan únicamente 20 fichas, por eso es importante que lleguen con anticipación y con los requisitos siguientes. Principalmente que sean animales sanos, a partir de los tres meses de edad, machos y hembras, que vengan en ayunas obligatorios, tanto de agua como de alimento, que las hembras no estén gestantes, que no estén en celo o que estén lactando, esos son los requisitos y que lleguen temprano para la entrega de fichas, están repartiendo alrededor de 20 fichas por jornada. Gracias. 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 Gracias.